Amigas y amigos de los datos duros, muy buenas tardes. Ricardo Sevilla, camaradas del equipo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué días estamos viviendo? ¿Qué días estamos pasando? Días de movilización, días de lucha popular, días de reflexión, días de un gran debate público en torno al papel, a la función del Estado, en torno a la construcción de una comunidad política, democrática, libre, autónoma, ética, responsable. Estamos cumpliendo ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Estamos conmemorando en las vísperas de la conmemoración de aquel 2 de octubre de 1968 que tiñó de rojo la explanada de Tlatelolco una vez más en nuestro país bajo la égida del gobierno autoritario del PRI encabezado en aquel momento por Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la república y Luis Echeverría Álvarez en la secretaría de gobernación con un Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia del partido revolucionario institucional. Un Octavio Paz que renunciaba a la embajada de la India y nada más y un Silvestre, un José, José, José Revueltas que dormía con los estudiantes universitarios en un cubo de militantes, de activistas, estudiantes, jóvenes allá en la facultad de filosofía y letras. Estamos también en las postrimerías de la movilización de la jornada internacional de lucha de las mujeres por la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, por decidir o no ser madres, por el derecho al aborto seguro, por el derecho a la salud, por el derecho a una vida libre de violencia en México, en la ciudad de México, en todos los estados de la república y en todo el mundo por el derecho a decidir en libertad. Ha habido una gran movilización de compañeras aquí en la capital del país, ha habido grandes movilizaciones en diferentes partes del mundo exigiendo la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el cuerpo entendido ya como un territorio, el cuerpo entendido como una autonomía viva, pensante, digna, que merece ser reconocida como sujeta, sujeto de derechos y por lo tanto tiene que ser respetada en su libertad en México y en todo el mundo. Entonces se engarzan estos momentos de la historia, 1968, 2014, Ayotzinapa, la movilización feminista, las libertades democráticas, los derechos de las mujeres, los derechos de aquellas minorías que en realidad son grandes mayorías y en un gran debate nacional sobre la memoria, sobre la justicia, sobre la reparación, las garantías de no repetición y la impunidad que empieza a apestar, enturbiar las aguas del debate público. Hemos visto también como en el campo militar número uno, Jorge Meléndez, un periodista de esos del mainstream mediático, muy cercano a televisión azteca que siempre ha golpeado y golpeado la figura de Andrés Manuel López Obrador y siempre ha denostado y denigrado el trabajo que se ha hecho en el gobierno desde la victoria del 2018. Se le permite entrar al campo militar número uno, entrevistar a uno de los generales que están imputados por la injusticia que se cometió en contra de los estudiantes y eso ha ensuciado un poco la discusión pública sobre si sí se va a hacer justicia, si no se va a hacer justicia, sobre si se puede avanzar en el terreno de democratizar esos espacios tan estrechos, tan cerrados como es el poder judicial, como son las fiscalías, como es el ejército nacional. Sin embargo, lo que tenemos que poner sobre la mesa es, uno, es la fuerza de nuestro pueblo organizado, movilizado, participando, involucrado en la vida pública y nacional, el que va a permitir ventilar esos espacios tan estrechos, tan cerrados. No podemos dejar toda nuestra confianza solamente en individuos, en personalidades. Si bien hay liderazgos políticos que nos ayudan a empujar la historia, que nos ayudan a jalonar los grandes momentos de la historia, es la comunidad, es la colectividad, es el pueblo organizado el que realmente puede empujar estos grandes cambios. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una gran legitimidad, un gran peso político que permite avanzar estos desarrollos primarios de justicia, que permite programar o plantear la redistribución de la riqueza para mejorar un poco la vida de las personas en un tiempo que es récord, ciertamente, que permite impulsar un gran desarrollo de la industria, un gran desarrollo de la educación y un gran desarrollo de las comunicaciones con esa fuerza popular que tiene. Pero el fundamento de todo lo que está pasando, el fundamento de los alcances que puede tener el cambio es la fuerza organizada de nuestro pueblo, su involucramiento, su protagonismo y su participación. La justicia para Ayotzinapa va a llegar con la presión del pueblo desde abajo, con el trabajo de Alejandro Encinas, que ha sido un gran trabajo, un gran esfuerzo por esclarecer la situación, un gran esfuerzo por presionar a la fiscalía para que se giren las órdenes de aprehensión, un gran esfuerzo por convencer a los mandos del ejército de que le conviene a la institución ventilar la situación y que los culpables paguen y de preferencia que paguen frente a los tribunales civiles como todo ciudadano de a pie. Pero eso lo empujamos desde abajo, exigiéndolo con la movilización, con la lucha, con la participación. Por último, me preocupa que en estos días ha habido opiniones en redes sociales sobre todo que intentan criminalizar nuevamente a los jóvenes de Ayotzinapa diciendo pues al final eran criminales, no se puede hacer justicia a criminales. Y escuchar esa opinión que puede ser aislada, que seguramente es muy equivocada, es un arranque de rabia venida desde un montón de prejuicios, salta la otra gran conmemoración y el grito de independencia que dio nuestro presidente donde agregó muera el racismo, muera el clasismo. Y sí, efectivamente, el racismo y el clasismo es lo que se expresa en un sector de la población que cree que no se hizo mal al reprimir, al asesinar, al desaparecer a jóvenes estudiantes. ¿Por qué creen que no se hizo mal? Porque lo están viendo desde el velo del clasismo, del racismo, de la distancia de clase, desde una distancia que no permite confraternizar con el otro, con la otra, con el prójimo. Se repite en todas las iglesias del país el amor al prójimo como una letanía libresca, pero no se trabaja, no se actúa, no se ejerce, no se reflexiona sistemáticamente y no se desarrolla en sus implicaciones prácticas, políticas, económicas, educativas, cotidianas. Y entonces se ve a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa como el otro, alejado, como el indio, como el prieto, como el vándalo y no se considera que forman parte de una estructura social que ha sido heredada de una relación de colonialidad. Hemos sido colonia. Nuestro país, este territorio que hoy llamamos México, fue un territorio conquistado, que luchó por su liberación, pero en esa lucha por su liberación, al lograr la independencia nacional en 1821 inició un proceso de colonización interna del gobierno de los blancos en contra de las comunidades y los pueblos originarios. Y eso estableció una estructura social de colonialismo interno que la república no pudo resolver y que la revolución de 1910-17 tampoco pudo resolver y que le toca a la cuarta transformación resolver el problema del colonialismo interno, de la explotación que produce clasismo y racismo. El problema no es el clasismo y el racismo nada más, sino las estructuras de dominación que las promueven. Entonces, nuestra cuarta transformación será feminista, será indigenista, será por los derechos humanos, será democrática, buscará una forma alternativa de organizar la economía poniendo al centro a los seres humanos y tendrá que desmontar el colonialismo interno o no será. Yo confío en el poder popular, por lo tanto sé que será. Muchas gracias Ricardo, público memorioso. Adiós.